Yo soy Alondra Medellín y esto es Más Música. Los de la 30 siguen trabajando en busca de sus sueños. Originaria de Río Bravo, Tamaulipas, Los de la 30 son una agrupación que se viene dando a conocer en el regional mexicano con diversos géneros musicales. Hace un año, un grupo de jóvenes raperos anteriormente llamados 3030 decidieron dar un giro a su música para darse a conocer como Los de la 30. La historia comenzó cuando uno de los integrantes, Jay Gómez, descubrió su gusto por la guitarra e invitó a sus amigos a que aprendieran a tocar este instrumento. Poco después empezaron a escribir canciones y decidieron cambiar de género a cierreño, norteño y trap corridos. Los antes llamados 3030 iniciaron en pequeños eventos en las calles, pero muy pronto dieron el salto a los escenarios en eventos formales dentro y fuera de la ciudad. Esto gracias a que el público ha aceptado la agrupación y su estilo de muy buena manera. Si usted aún no los conoce, vaya y síganlos en sus redes sociales como Los de la 30. Esto es Más Música y los espero en la próxima cápsula con más información.